Meta como tal, sentirme bien. Definitivamente cuando te sientes bien por dentro, eso se refleja. Cuando te pregunto, mira, ¿tú qué haces? Que te veo feliz, estás contento. Y bueno, hago lo que me gusta, lo que me gusta lo hago con mucha intensidad, hago énfasis en esto. He visto muchos cambios en mi vida, comencé a hacer ejercicio diario, sobre todo a nivel de rendimiento profesional. El ambiente del Goji me gusta, es la música, es la cantidad de máquinas que hay disponibles, es las personas que vienen a hacer también, que hacen vida también de ejercicio. Yo pienso que esas cosas reúnen factores fundamentales para que te sientas a gusto en un lugar, haciendo lo que debes hacer. Cuando tú quieres lograr algo en la vida y te sientas en ello, lo alcanzas. Yo quiero alcanzar esta mente, lo voy a lograr. Vas a tener obstáculos, obviamente. Y al principio quizás vas a ver los resultados muy lentos, pero cuando comienzas a asimilarlo conscientemente, nada te va a detener. Para alcanzarlo.